Aparte, ¿de qué cosa vamos a conseguir? Es la que viste los dos, a ver, güey. Acá me la traigo un poco. ¿Por? ¿Por? Esa es... Así de carpeta, ¿sabes? Sí. Sí, ya sé. ¿No te lo recuerdo? Ya, ya. Fue la gente va a ser ahorita el continental. Desde antes, muy malo. ¡Mira bien, mamá! Eso, muy raro. Y ahí van a trazar la obra. ¿Qué? ¿Ves a mamón? No, mamón. No, mamón. Es que... No, mamón. Un chingo de veces te dice valer, güey. Es que tienes cartas, casi, casi te las van a dar. ¿Ya te vas? No. Te voy a cubrir. Ah, pero cada cinco minutos, eh, güey. ¿Qué ha mandado, güey? Le, le hice yo, no. Le hice una fecha a este güey. Y quería que se la pagaba antes de la fecha, güey. No, esa fecha no pagaba. Mamón, antes. Antes de la fecha, me estaba chingy, 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 güey. No, pero... ¿Por qué se la pagaba? 31, guía 2. Le, le pido. Bebe, quiere que le presten ahora, güey. La marcan. Imagínate Uno treinta y dos Se la sabe el comprador antes del corte ¿Qué pasa? ¿La madre? ¿Y ya lo tiene? ¿Quién? Se la compó a tirar, ¿verdad? ¿Concigo la verdad? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Con esa intención de cambiarlo con tu compadre Con tu obra Con tu obra No, no No, hombre, la sobra te queda La sobra, de hecho, mi obra no la quiero ¿Qué te digo la mano, güey? Es que tiene obra, güey, pero... ¿Quieres obra? Yo empiezo, güey Es que el niño no puede ser, pero quiere probar obra Mira ¡Sati ataque! Precio Si Vamos a apoyar tu isolation ¡Sasi la agua! ¡¿ACI Terminamos? ¡Acá! 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 crossed Me han regalado Me han regalado Me han regalado Yo soy más Con su Yo dependiendo de lo que Yo dependiendo de lo que Yo no me he hecho Me he hecho un melón Ya, güey ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo tiene ahorita? ¿No? No, ese me va haciendo un table. ¿Yo no? ¿Me voy a cantar que ya? Sí, güey. ¿Cuatro mil table? Cuatro mil table. Cuatro mil tiempo, ¿verdad? Perfecto. ¡Ah! ¡Abanda! ¡Abanda! ¿Se le haces el problema en el cementerio? No, güey. Ni como así de... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Abanda! ¡Abanda! ¡Vamos! 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 ¡Excepto! ¿Vamos? ¡Puatro dos! ¡Cardia de aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguén! ¡FueDa! ¡Pueces! ¡FueDa! ¡Fueira tu! ¡Fue, bege, bege, bege! ¡Fueś! ¡Fueiguero te de bağres! ¡Fueira, Andreas! ¡Fuebla! ¡Fueら2, bege, bege goals! Estas dos, por favor, mostro que hayas en el último lugar, son los que hayas en el último lugar. Este M.E.M.Face, si no tengo mostro que hayas en el último lugar, son los que hayas en el último lugar. Sabia, si se llevara la camión de tanto, si se toma la camión de la camión de los que no va a la cama. Si se te quique la camión de la camión de los que se va a la vacía. Die más 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 mása. No, es que, no sé, no me olvido que le ha tirado toda la fiesta, bro. Tenacidad, bro. El chiste es que tenga las menos magias y trancas en mis marcas posibles para no enfoques esa mierda. Ah, acá no. Vamos a hacer una, bro. Por eso, si se activa que no se va a sostener otra, bro. Tío, bro. Ah, bueno, esta la verga que te la sostengo también. No te ha atacado, bro. Pasa de batalla. 2-8. 2-2. 2-2. 3-2. 3-2. A ti yo le sentaste en este turno, no en el tuyo. No, lo trajiste con él. Lo traje con él, sí. 3-1. 3-2. 3-2. No lo puedes seleccionar con él. Por esta. Es una Black Road, como usted quería. A ver. 1-2-3-4-5-6-6-6-6-6. 2-3-2-5-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-8-8-6-7-6-6-6-6-6-7-7-7-8-6-7-8-7-7-9-8-7-8-7-7-8-7-7-8-7-7-7-8-7-7-8-8-8-7-8-7-9. 2-3-5-7-8-7-8. Una vez entonces aquí hay un esposo. Un esposo. Un esposo. 5 para un esposo. No tengo que una composa. Un esposo. 5 esposo. Un esposo. Un esposo. Gracias. ¿Puedo hacer? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Vale? ¿Algo más bueno? Sí. ¡Parece de unido! ¡Sí! ¡Parece de unido! ¡Parece de unido! ¡Sí! ¡Parece de unido! ¡Parece de unido! ¡Parece de unido! ¡Alguna tarta! ¡Parece de unido! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¿Qué pedo? ¿Ese primero o el segundo? ¿El primero? ¿Vale? 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 Me alegro saber que es el primero ¿Ya? ¿Qué pedo? ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, pero, este hizo lo más loco ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos a ver si esta bien atan En este caso va a tirar a Va a tirar a este para llegar la trampa va a tirar 3 Va a tirar a este para llegar la trampa Si usted no quiere para hacer nada Venga Va a salir bien Ni que usted debe para que los dos Ni que usted debe para que los dos Vengan a estar bien La cabeza Abul wh Ya Por Cuatro 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 2 2 2 2 2 2 3 En este caso tienes que activarla ¿Cómo va? 1, 2, 0 3 Entonces yo voy a activar esta Para subirme Es que nunca da nada Y se aplica el efecto del pila En este caso ya lo matas Porque va a ser el efecto de Lo que hace es Lo que hace es Lo que hace es Lo que hace es Podrías hacer El caballito El caballito El caballito Perfecto La tuya Ya te ves una de las dos ¿Verdonde? Das Ha 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 ! Ya lo que hace es Es bom no puedo tocarse ya metiste medio dergue la tapa sale que robas así Gracias. Ella llegue y gananGH. Ella llegue y ganan no. 있으면 las flys 못. y en mi ganas para los pedulos perfecto vamos a llevar es río A ver man, perfecto Ah, me toca llorar a mi Para todo pides aquí Esa película es la música emplacada Pues es el Pepe la verga De hecho Se avienta esa camisa Se avienta esa camisa Esta es una grabación El Xocal, un simple Xocal Ahhh Simon Que onda con eso Your fecha La prensa que está esta DeFestas Simón El Xocibal Es que no ine mucha coherencia Ames El era el periódico, habló al cielo de su convención y los rescataron, pero así es simple, se pudo liberar, tenían cualquier aspecto. No, a pesar de que se lo logró liberar él solo, pues es chido, o sea, pero el que le ha rescatado, pues no. ¿Qué se pasó? Pero ahí salen, decía la verdad. Uy, duro. Él le habló por telé, ayudó por telé. No, 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 no. Sí, bueno. La chica trampita es cagamalo, eso no. Especha el campo. ¿Qué hace? Le reduzco los niveles. Y ahora me falta el galle. Sí, bueno. ¿Qué hace? Si busco por tributos, es mi turno o tu turno, me permite buscar uno de 2.400, 2.800, diferente al que busqué. ¿Qué año? Sí, bueno. Saca las cosas. No, no, no. ¿Y ya está? Espeito. Todavía lo ha matado y cómo levanta. Esa es una de vos, es un tortuo. ¿Qué te dije? Fue efecto. ¿Qué hace esa madre? Este lo retiro para enfocar a la otra, a la monita. El secretario. Sí. Ah, ok. Pablo. ¡Alemonios! Norman. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Mejor que yo mis inicios. Ah, qué mano, qué mano. ¿Ya no puedo hablar? ¿Ya no puedo hablar? ¿Ya no puedo hablar? Bueno, tengo ganas de jugar, ya es la luna de la mañana. Y a veces no, a veces me harta. Espérale. A verga, me pongo a dormir. ¿Y eso? 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 Y eso, pues, es un partido de la noche, a otro 25 minutos. 23, 27. Lo tercero, tres mil. Cuatro, cuatrocientos. Y luego, por tengo un rato más. Venga, digo, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. ¿Puedo quedar chingado? No, pues yo soy de la semana a los rankings y luego la noche se ponen de repente el mismo mañana 40 minutos para pegar a la marina de partidos ¿Qué? ¿Ha pasado? ¿Qué pasa? Tanto me agoté que me consiguió tan hoy Con mi pedo ¡Ahhh! ¡Maldita! 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 ¿A qué sacan chicos? ¡Maldita! 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 ¿Me permitimos con uno por tributo? ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Qué te va a tomar? ¿Qué te va a tomar? ¿Sí, mamá? ¿Sí, mamá? Ah, que tú lo haces sin extraer, que va a decir, usa amarilla, pido mucho. Perfecto. Me trae el kilo como bien, ¿no? Es igual a todo el día, mamá. Cuando yo se la pillaba, no quiero. No, 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 no. Perfecto. Queda el segundo vaso. Queda el segundo vaso. Queda el segundo vaso. Queda el segundo vaso. Queda el segundo vaso, chico, por favor, no. Queda añadir, ah, ya añadir, ah, aquí. Bueno, ahí estás viendo que está bien, yo co. Yo lo he visto en la agrega, hombre. Todo lo he visto en la agrega. Sí, pero aunque lo he visto en el... No lo haces con eso. No, pero si hay que quitarlo. No, no puedo. ¡Miento, miento, miento! ¿Qué pendejo? ¿De qué? De los ocho Son las tres cartas Gracias, machi Tiro Yo te quería que sacaras My food Sí Tiro Uff La madre La madre Sí, sí, sí El formato sí Pero no va Ya se llama No se puso el video machi Me va a sacar algo Y lo que no va se leo Está mal en el cyber Porque veo por si está alguien roto Entonces no puedo tener un cementerio Aquí es real 400 400 Trata de usarlo así Trata de usarlo así Trata de usarlo así Se hace el 3-6 2-9 ¿Tú ya tienes la fusión? Sí No, ni nada No, pero pues Ya los tienes Sí Un carajo Y pues ya le meten los mansilos Los twin Los twin ¿Neta? Y se ha traído conseguir un ray x Ya que rigón de siempre ¿Tú lo seleccionan o no? Seleccionemos por destruir el defecto ¿Cuál es el problema? ¿Tú lo seleccionan? En Facebook ¿Tú tienes sobra? Dos sobras Cuando ponen de vivo ¿Tú tienes balanando? ¿Tú? A ver ¿Tú? 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 Puedo apostar que es de... ¿Y de eso cuando lo acaba bien? Con 2 0 ¿Ya? Con 2 0 ¿Vienas a ti metas? ¿Cómo? No va a puede... ¿Vienas a lo guay? ¡Fácil a la rueda de la verdad! Ya venlo, wey Patrimos cuando lo mueven Muestra Estrada y... ¿No quiero poner el pincelon? ¿Qué.. Tenacidad? Es Instagram, wey ¿Este es la tenacidad? No puedo usar Instagram Y vamos a dejar de ver el trompe Pero, que lo quiero Así lo voy a aplicar Ya lo hice Y que me salio, huele a ti Esta que hace, bueno, bien Ahí hace 1, 2, 4, 0, 8 Si Osea, un precio no te juega a ti tambien ¿Eh? No iba a arriesgar, huele ¿Eh? No iba a secar Voy a bajar un apuro, huele Si, huele Eres bien hardcore, huele Que es hardcore, huele Que es hardcore, huele Que es peón, bien cabrón Oye Perdí Me llegó Un chino narco Este es un castroso 41 es de juguero No se como chingados Aprendí a amar de Aprendí a amar de Aprendí a amar de Aprendí a amar de ¿Cuando, huele? Siempre Siempre, siempre a amar de Dice, aprendí a amar de El rato YouTube Del profile De 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 De